Y después... ¡JAPÓN! ¡Fla! Ya estamos en el puerto de Barcelona. Sí. Nos vamos a... Amsterdam. Sí. Amsterdam. Y después... ¡JAPÓN! ¡JAPÓN! Ya teníamos 15 minutos para coger el otro avión. Es increíble. No me gusta. No te業jas no sefeldes, nosotros vamos a decir que te gastas aztán, it leillarán. No te served. Y luego nunca te держas fantásticamente. dai. No me gusta suerte. VuelioIO. Ya estamos en Japón y por fin puedo tener Melón Soda. Tu favorito. Tu favorito. Yupi. La mejor bebida de Japón. Hola. Hola. ¿Estamos en donde? ¿Namua? Estamos en un restaurante. Hemos pedido un montón de comida que vais a ver aquí abajo. Y vamos a comer porque tenemos de hambre. Estamos en Chilam. 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 Gracias. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? Querido. Y no, no. 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 Y no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!